Eran 3.700.000 dólares los que transportaban los dos blindados de la empresa Bacerum, subsidiaria de Banco Pichincha, asaltados este miércoles en la vía Quito-Lago Agrio. Cerca del 50% del dinero se recuperó y el otro porcentaje no determinado se quemó según la entidad financiera. Es el robo más alto que hemos tenido en la historia del Banco Pichincha. Uno de los guardias falleció mientras los otros tres empleados se encuentran heridos. Aunque fuera de peligro, los blindados fueron embestidos en la carretera por dos volquetas que lograron detener su avance. Se bajaron numerosos delincuentes que con bombas Molotov y armas abrieron fuego y buscaron incendiar los vehículos. Según Banco Pichincha, un elevado número de fundas que contenían el efectivo se quemó. Toda la operación bancaria, por supuesto, está debidamente protegida con las pólizas de seguro correspondientes. Hay una ley que está prohibida la importación de armamento. No tenemos ninguna capacidad de disuasión y de amedrentamiento a los delincuentes porque conocen a plenitud la limitada capacidad del armamento legítimamente autorizado que poseemos. El ministro del Interior sostiene que hubo negligencia por parte de la empresa a cargo del transporte del dinero. No informó a la policía, quiero insistir en eso, una llamada telefónica a la Policía Nacional hubiese sido suficiente para que generemos un resguardo desde esa perspectiva. Entonces vamos a disponer que el sistema de GPS esté directamente conectado al sistema de GPS de la Policía Nacional. Mientras tanto, por pedido de la Fiscalía, el juez de garantías penales de Sucumbíos dictó prisión preventiva en contra de las dos personas detenidas. Una de ellas es el presunto líder de esta banda según la Policía Nacional. Ana María Cañizares, 24 Horas.